¿Ya estamos ya, creo? Sí, ya estamos, un momento. Muy bien. Muy bien, comenzamos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, gente rosada, gente hincha del Sport Voice? Es un gusto saludarlos, los saluda Eric Chavarría y estamos aquí en un programa más en Hinchada Rosada, el sitio del hincha del Sport Voice. También recuerden que nos pueden seguir por el tema de las redes sociales vía Instagram, Twitter, estamos también en Spotify con el podcast, el único y exclusivo con el programa Fuerza de Empeño, que va todos los días martes a partir de las nueve de la noche. En ese momento estoy en la conducción del programa con Daniel Quiroz y Valerie Mesa. Entonces nos dirán, ¿por qué estamos reunidos? Es porque el día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Sebastián Lamotoleta Penco. Su llegada en 2019, también su renovación en el 2020 y también en el 2021, se ha convertido en jugador clave, en este caso un jugador referente del Sport Voice. Voy a dar la bienvenida a Sebastián. Sebastián, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Hinchada Rosada. Bueno, buena noche, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío en saludarlos. Perfecto. Sebastián, antes de poder ya comenzar con la pregunta seguro de Fútbol, de Voice, ante todo ya van tres años, 2019, 2020, 2021. En la actualidad, ¿cómo te sientes en Voice? ¿Te sientes cómodo ahora en la actualidad, en esta temporada? Ya ha pasado tres años, ¿no? Prácticamente. No, dos años. El 12 de julio fueron dos años de que llegué acá a Lima, al Sport Voice. Así que nada, muy contento. Un club que en lo personal me ha ido muy bien. Obviamente siempre en crecimiento. Así que la verdad que muy contento de estar en el club y haber rendido como rendí, ¿no? Correcto. Marín. Primero, muy buenas noches a todos los hinchas que ya están conectados. Muy buenas noches, Sebastián. Un honor poder entrevistarte, interactuar con los hinchas. ¿Qué tal están siendo los entrenamientos de estos días? Ahora ha sido, va a ser poco, el día de ayer el partido de práctica contra Alianza Universidad de Huánico. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo va la unión? Bien, el equipo está muy bien. Obviamente nos hemos preparado para afrontar el torneo clausura de la mejor manera. Obviamente con las expectativas y la ilusión que tienen todos los hinchas de pelear arriba. Así que esperemos tener un buen papel y estar contento a fin de año, ¿no? Perfecto. Daniel, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hinchada Rosada. Gracias, Sebastián, por brindarnos unos minutos de tu tiempo para esa entrevista. También va por ahí, ¿no? Luego de mi pregunta, luego de la actuación en la primera fase, la Copa Bicentenario, el objetivo, claro, es esta etapa, ¿no? Hoy Bois está a mitad de tabla, ¿no? Cerca de un torneo internacional. ¿Cuáles son los objetivos claros que tiene el equipo en estos momentos para esta segunda fase? El objetivo es tratar de sumar en todos los partidos. Creo que ese es el objetivo principal, tratar de sumar, sumar cada partido para que nos dé esa ventaja de trepar posiciones y nos encuentre a fin de año entre los primeros ocho para entrar en un torneo internacional. Así que el equipo hizo autocrítica, sabemos los puntos a corregir, así que apuntamos a eso, para tener una gran clausura y, como te dije antes, estar ilusionado con entrar a la nueva Copa a fin de año, ¿no? Perfecto. Sebastián, en realidad, inmediatamente, si nos vamos a la Copa Bicentenario, y es más, recordamos, recordamos el 2020 y el 2019, siempre nos quedó una sensación de tener un buen equipo, ¿no? Un buen equipo, un buen grupo, creo, hablamos de jugadores que han pasado y creo que, por ejemplo, en el 2019, tras su llegada de ustedes en la mitad de año, se vio un cambio en Bois, en 2020, vino jugadores extranjeros que también, bien o mal, aportaron mija en el equipo, se volvieron referentes en cierto modo, ahí estás tú, en todo caso, que eres un referente de Bois, pero, ¿qué sucede en todo caso? ¿Tú cómo ves el fútbol de Bois? ¿Crees que el perfil de jugador de Bois debe ser diferente? ¿Por qué crees que, le das la sensación que quizás hemos podido dar más con los equipos que tenemos, ¿no? ¿Por qué crees que no sea el resultado, en todo caso? No, claro, a ver, no es fácil jugar en Bois. Es un equipo que la gente presiona mucho para que siempre pelee los primeros puestos, es un equipo grande, siempre te van a pedir cosas importantes para lograr en la institución, así que, cada jugador está moldeado para, a veces, para cada club, y donde más se te sienta cómodo. Hay jugadores que se sienten bien jugar en equipo sin presión, otros que les gusta la presión, es circunstancial, así que, yo te puedo hablar por mí, que me siento muy bien en el equipo, me ha costado al principio, como todo cambio, pero bueno, hoy me siento afianzado y respetado, ¿no? Perfecto, bye. Claro, Sebastián. ¿Cómo puedes analizar la campaña del equipo en esta fase 1 y en esta Copa Bicentenario, ¿no?, que acaba de culminar para Sport Boys? Y una etapa irregular, pero por partidos extraños. Creo que el partido de Cantolago era un partido que estaba controlado, un partido ganable, y a los 20 minutos con la expulsión se nos fue de las manos. Cambió todo, tuvimos dos derrotas, donde quizás con esa victoria hubiera cambiado todo y hoy estaríamos en una posición más cómoda y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, Daniel. Sí, Sebastián. A décadas atrás quizás veíamos jugadores que ya llegando a los 30 años ya decidían dar un paso al costado, cada vez vemos más jugadores con más edad que van rindiendo, Cristiano Ronaldo es un claro ejemplo, tenemos acá a Paolo o a Jefferson. ¿Tú en estos momentos cómo te sientes físicamente? Porque tuviste lamentablemente unas lesiones al comienzo que no te permitieron jugar muchos partidos. En estos momentos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás físicamente? Bueno, no, la lesión de la pretemporada fue por haberme exigido durante todo el torneo pasado para tratar de cerrar la baja. Esas son circunstancias que pasan que uno arriesga para quizás perder en una etapa del torneo donde no se juega mucho. Yo la verdad que me siento muy bien, la verdad que no me puedo quejar de la carrera que tengo, de la edad que tengo, pero me siento muy bien físicamente, soy muy profesional y me gusta entrenar y eso después se refleja dentro del campo de juego, ¿no? Correcto. Sebastián, una de las preguntas de muchos hinchas es, ¿no?, básicamente, ¿no?, ¿crees que en realidad el equipo dentro, y de lo cual ustedes están conformando en estos momentos, hay en realidad ese objetivo de ser un equipo avasallador, un equipo que, por ejemplo, Gustavo Álvarez decía que quería un equipo que sea protagonista. ¿Tú ves que todavía el equipo se está encontrando en ese modelo de juego protagonista, o crees que todavía se está en el proceso encaminado a ese objetivo? ¿Cómo ves tú al equipo en sí en general? Y estamos trabajando para eso, para achicar los márgenes de errores, para que en la primera fecha se vea el equipo que quiere el técnico, así que hay que trabajar día a día, hay que matarse por esta camiseta, como siempre digo, que la gente te va a exigir, y bueno, hay que estar preparado. Nosotros sabemos que cada partido tiene que ser una final y hay que afrontarlas así, ¿no? Sebastián, ¿sientes que el equipo ya está encontrando su mejor versión con el partido que vimos, que fue muy bueno contra César Vallejo? ¿Sientes que el equipo está yendo en buen camino? Si jugamos como quizás el partido, sí, quizás se vio un equipo que fue efectivo, pero no tanto en contundencia de tenencia de balón, pero bueno, son partidos a trabajar. Vallejo es un equipo que está afianzado hace casi dos años con los mismos jugadores y se sienten bien y saben en lo que juegan, así que hay que trabajar, como digo, y hacer lo que nos pide el técnico para que el partido salga de la mejor manera y logremos los tres puntos, ¿no? Dale, Daniel. Ok, sí. Sebastián, siempre hemos visto que eres un delantero que lucha mucho arriba, no marca siempre desde la salida, trata de presionar. En este momento, bueno, han salido algunos jugadores de Sport Boys en las posiciones de ataque, sobre todo. ¿Eres un delantero que se siente más cómodo jugando solo, nueve solo, o puedes jugar con otro delantero delante? Es relativo, depende de los centrales que tengas en el otro equipo. Desde que estoy acá, siempre he jugado de todas las maneras. Yo lo único como nueve, obviamente voy a necesitar que me asistan, que me tiren centros, que me filtren en pase-gol para definir la jugada, que soy el nueve que tiene que terminar la jugada en gol, ¿no? Correcto. Y también asistes muy bien, Sebastián, ¿eh? ¿Cómo? Vimos esa asistencia que le hiciste a Joao Villamarín, excelente. Sí, no es lo mío, pero bueno, me quedé justo en mitad de campo cuando me estaban por golpear y bueno, vi que podía entrar la bola por ahí y bueno, pegué justo y por suerte pudo definir y pudo terminar el gol. Sí, bueno, Sebastián, te traslado una pregunta de Alonso Mesa, que es el youtuber que ahorita descubre Voice y justo que el que nos escribe dice ¿la llegada de Campana cómo lo asimila y a qué viene a disputar su puesto? ¿Hay que duplicar la exigencia? Saludos a todos, dice Alonso Mesa. Saludos, Alonso. No, no, a ver, yo soy un jugador de Sport Boys. Todo jugador que venga es para ayudar, para ayudar a mejorar el equipo, así que bienvenido. Todo jugador que venga se le va a dar la bienvenida para que nos aporte ese grano de arena para seguir creciendo como equipo, ¿no? Sebastián, ¿conoces a Lucas? No, no, sé que jugó en San Martín de San Juan donde jugué yo, pero no lo conozco no lo conozco. Pero no lo conozco. Ya, de repente, relajándonos un poquito en esta pregunta un poco más relajada, justo mencionas a San Martín de San Juan. Fue, creo que es uno de los lugares en donde más tiempo has estado, hiciste muchos goles y es de ahí donde viene, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la información que es de ahí donde viene tu apodo de la motoneta, ¿no? ¿Es así? ¿Podrías contarnos un poco de tu apodo? Sí, a ver, sí, San Martín de San Juan es el equipo donde más años estuve, que fueron cuatro, donde soy el segundo máximo goleador de la institución con 46 goles. Y, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Qué me habías preguntado? Ya se me olvidó. El apodo surgió de ahí. El apodo de la motoneta, sí. En el club anterior donde estuve me daban 100 pesos por cada gole de festejo de la moto y, bueno, ya en San Juan me empezaron a apodar motoneta y ahí quedó el apodo. Ah, listo. Perfecto. Sí, y Sebastián, una de las miedas de preguntas de la hinchada es, ya que tú también eres un hombre de fútbol, veo que estás estudiando gerencia deportiva y, bueno, me da gerencia de dirección deportiva si es que no me equivoco, porque es inclinación, es inclinación más a la gerencia deportiva porque quizás la mayoría opta por ser entrenador, ¿no? ¿Algún caso particular? ¿Algo particular por ahí? No, me gusta, me gusta, me gusta porque sé lo que necesita el jugador, sé lo que necesita un club para ser ordenado, así que es lo que me estoy dedicando, así que me gustaría en el futuro poder trabajar en eso, ¿no? O sea, Sebastián, si vos te dices más adelante, unos años más adelante, Sebastián, vente, ¿la asumes? Obviamente, sería una propuesta muy linda, es algo que estoy preparado, por eso estoy estudiando y ojalá, ojalá tenga la oportunidad, mi idea siempre es ayudar, yo se lo dije a la gente del club que me gustaría, pero bueno, obviamente siempre lo que vale es cómo termina yo acá en el Bois, obviamente lo que mandan son los goles y cómo termina el equipo, ¿no? Claro, no dicen los goles, esperemos que en esta segunda fase pueda ser llena de goles para Sebastián Penco y ya se hizo, ¿no? El sorteo de la segunda ronda del campeonato y como ya todos saben, el primer partido es contra Cinciano, un equipo que está en un buen nivel, ahora tiene jugadores muy destacados, ¿no? La llegada de Danilo Carando, tiene Ugarriza, tiene Ayarsa, ¿cómo ves el primer partido de Sport Boys? Que ya faltarían nueve días prácticamente. Bien, obviamente vamos a jugar con un rival muy importante, que tiene un técnico nuevo, que trajo refuerzos, así que nosotros estamos preparados, hay que batallar cada partido como si fuera el último y dejar ir bien parado al Boise ante cada rival, ¿no? Perfecto. Sebastián, Sebastián, este, precisamente, ¿no? Boise tiene una hinchada muy fiel, una hinchada exigente, ¿cómo se han adaptado a esta situación de jugar sin gente, ¿no? ¿Sientes que los ha afectado o de repente les favorece al juego? ¿Qué es lo que sienten? No, la verdad que es horrible, es horrible jugar sin gente, nosotros nos hacíamos fuerte de local con nuestra gente, sabiendo que el hincha del Boise de local siempre llena la cancha, sobre todo en los clásicos, se extraña ese folclore lindo que se vive desde adentro hacia afuera y bueno, la verdad que es feo, ojalá que pase todo esto y puedan volver para estar todos juntos y obviamente ellos alentar al equipo de sus amores, ¿no? Claro, claro, no parecen partidos de práctica, solo que tienes que cumplir y meterte a la cabeza que tienes que ganar, sí o sí. Sí, sí, son feos, se escucha todo, no estamos acostumbrados a eso, así que... Y el hincha de Sport Boise es el jugador número 12, como se dice, ¿no? Siempre está ahí empujando al equipo. Imaginate que el hincha también debe sufrir mirando por la tele, queriendo ir a la cancha, alentar a sus jugadores, la verdad que la pandemia nadie se la esperaba, pero bueno, es importante que todos se puedan cuidar y que se queden en sus casas y que pase esta pandemia una vez por todas, ¿no? Perfecto. Sebastián, antes de ir a una pregunta corta, aquí Martín Zavala, seguidor de Hinchada Rosada, nos dice que es el cumpleaños de su hijo el día de hoy, dice, si le puede mandar saludos, por favor, dice, se llama Fabricio Montoya, saludos por su cumpleaños, por favor, dice. Bueno, Fabricio Montoya, ¿cómo te va? Te saluda Sebastián la Montoneta Penco, desearte un feliz cumpleaños y todo lo mejor, amiguito. Chau, chau. Perfecto, perfecto, listo. Sebastián, y con relación al tema de lo que ahora la salida de jugadores que ha pasado en el club, muy aparte de los factores externos que se manejan en el club, ¿tú crees que ahora el boys como plantel, ya que tú eres un hombre de fútbol, notas tú por lo menos que hay una merma, es decir, que el equipo se ha desgastado un poco por la salida de esos jugadores? No, obviamente no es bueno que se vayan jugadores porque siempre que se van jugadores llegan nuevos, pero bueno, es un tema que quizás no soy el indicado para hablar, yo soy un jugador, me tengo que dedicar a la entrenaria y a las herramientas que me da el entrenador y el club para dar lo mejor dentro del campo de juego, ¿no? Correcto, entonces crees que con este equipo se puede pelear, o sea, hay con qué, se puede pelear cosas importantes. Y lo que estamos vamos a dar todo para dejar al club de la mejor manera posicionado, así que cada entrenamiento lo vivimos así, así que como siempre decimos, somos los que somos y vamos para la frente, ¿no? Dale, dale. Sebastián, ¿qué es lo principal que les dice el profesor Álvarez en cada entrenamiento o en cada partido? ¿Qué es lo que transmite y lo que quieres plasmar en este equipo? Es un equipo protagonista, que sea ordenado, que sea agresivo, que defienda bien, así que estamos tratando de lograr eso, la idea es que nos conviertan, que no nos conviertan y podamos tener situaciones de gol para hacer goles y definir el partido, así que vamos a ver cómo afrontamos el primer partido y ojalá que sea de la mejor manera, ¿no? Sebastián, jugaste en Racing, jugaste en Independiente, equipos grandes, ¿no? Incluso marcaste un gol en un clásico para Independiente, ¿tienes algún gol que te haya gustado mucho hasta el momento que has hecho en Boys, que lo recuerdes con mucho cariño? Sí, obviamente el que hice de Chalaca contra UTC fue un hermoso gol, los dos que hice contra Binacional que sirvieron casi para dar un respiro para salvar la baja que en 2019 creo que fueron muy buenos, el gol Alianza también el año pasado donde marcó una jugada muy buena a Torrejón que me la tiras por arriba y pude definir, creo que hice goles que también sirvieron para un ahogo para salvar la baja y eso son lindos, ¿no? El Alianza hubiera sido mejor con gente, obviamente, ¿no? Obviamente el gol de hacer goles sin la gente es un poco raro. Sí, y sí porque uno, viste, siempre quiere colgarse en el alambrado, gritar con la gente y no están, entonces rápidamente tenés que dar vuelta quizás a abrazar a alguno que esté ahí cerca para no festejarlo solo. La verdad. Sebastián, con relación al tema fútbol de Bois, en realidad no es algo reciente pero ya es el tema de conversación de muchos hinchas. ¿Cómo tú le das algún tipo de explicación? ¿Qué crees que se ha podido, qué cosas positivas y qué cosas negativas ha pasado tras la salida de en este caso del profesor Cardama y la llegada de, por ejemplo, hay un cambio abismal en el tema de resultados y la delincha se pregunta más que todo ¿es la idea de juego o qué factor ha influido para, obviamente sé que ustedes matan la cancha, creo que de repente crees que ha sido un tema físico, un tema psicológico, no lo sé, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cuál es tu balance? A ver, siempre que se va un técnico hay que hacer autocrítica, obviamente somos un plantel, estamos todos juntos y cada uno tendrá que hacer ver en qué falló y para que a futuro no vuelva a pasar, así que una lástima que se vaya el entrenador, así también como se fue Marcelo también el año pasado, bueno, son cosas de fútbol que pasan y nada, sirve de experiencia para no cometerle quizás los errores que uno quizás de adentro o cada uno convierte dentro del campo de juego para que no vuelvan a suceder. Correcto, ¿y tú crees que este es por un tema físico o psicológico, Sebastián, o netamente táctico? No, hay un montón de factores, obviamente, quizás no soy el indicado para hablar de psicología o de o de preparación física. Cada uno tiene que hacer su autocrítica y ver en qué se equivocó, ¿no? ¿Sabes lo que yo te pregunto esto? En una declaración es justo con Alonso, el Chucho Chávez indicó que el equipo se caía en lo físico en el segundo tiempo, creo, en el segundo tiempo, y decía que quizás la remontada que le hicieron a Bois llegaba por eso, entonces, mayormente, uno pensaba de repente el equipo se cayó mentalmente, pero creo que él lo vio más por el tema físico, por eso te preguntaba esa pregunta, creo que el equipo se caía en el segundo tiempo. Puede ser, obviamente, cada uno sabe qué sintió dentro del campo de juego, si le faltaba algo, entonces, bueno, esas cosas hay que trabajarlas y mejorar para que no vuelvan a pasar, ¿no? también seguro por las lesiones, por la misma pandemia, ¿no? Los parates futbolísticos que se pasa con toda esta enfermedad. Mi pregunta sería, ya llegando a la parte un poco final, ¿sientes que la temporada pasada fue tu mejor año en Bois? con catorce tantos en veinte partidos. No, sí, sí, fue obviamente un año muy bueno en lo personal, donde convertí muchos goles, donde esos goles sirvieron también para ayudar al equipo a cerrar la baja, así que, pero son, son estadísticas, las estadísticas a veces están hechas para superarlas y esos son los objetivos quizás que uno se plantea en cada año, así que ojalá que este año la pueda superar y si no, dar lo mejor para defender esta camiseta que es la única que jugué acá en Perú, ¿no? Sebastián, ¿te sientes tú referente de Sport Boys? ¿Cómo? ¿Te sientes referente de Sport Boys hoy? No, yo soy, siempre fui igual, no me gusta que me pongan en ese rol, sí, me gusta trabajar, ser importante en el equipo, pero bueno, eso uno se lo gana dentro del campo del juego y el que lo cataloga es el agente o la misma dirigencia o el técnico, ¿no? Sí, en realidad, en realidad te comento, o sea, eres de las redes sociales porque en realidad la gente si te considera el hincha a pie te considera referente, es por lo que te decía, ¿no? Bueno, es un dato importante, obviamente, eso, no una presión, pero sí una, seguir matándome por esta camiseta, ¿no? Aquí justo nuestro amigo Alonso Mesa de hoy, creo que está ahorita preguntando a él sus preguntas, ¿cómo manejan la ansiedad por la falta de gol de esta temporada ya que el delantero vive de eso? Dice, ahí los saludos a Alonso Mesa. Alonso no tiene nada que hacer, dice, no, no, estoy tranquilo, a ver, el porcentaje de gol, el porcentaje de goles en el boys es mío, es un gol cada dos partidos, así que presión nunca tuve, así que nada, solamente tengo que entrar al campo de juego, estar tranquilo, disfrutar y los goles van a llegar solos, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos Sebastián Penco para esta segunda ronda? Es que los objetivos míos van de la mano con el equipo, si al equipo le va bien, a mí me va a ir bien, así que por más que yo meta 30 goles y el equipo no pelea arriba, no está en los lugares importantes, de nada sirve, así que creo que una cosa se abra a otra y ojalá, como te dije antes, en diciembre se cumplan esos objetivos, ¿no? Claro, ¿no? Porque eres principalmente pelear una copa internacional, que hace muchos años no pelear. Sí, pero bueno, como te dije antes, hay que ir partido a partido, lo más importante ahora es tratar de sumar a tres con Cenciano y así cada fin de semana, no hay que ver el horizonte al final, sino en cada paso, ¿no? en mi caso para la última, Sebastián, tú como uno de los jugadores más experimentados en Boys, hay muchos jugadores jóvenes, han mostrado muchas cosas interesantes con talento, bueno, lamentablemente ahora las divisiones menores, todo el fútbol de menores que viene está parado por la pandemia, no regresa, sin embargo, bueno, ¿qué podías decir los jugadores jóvenes el aporte de las canteras de Sport Boys, si te han llamado la atención, hay buenos jugadores, buenos prospectos? Obviamente que hay buenos jugadores, el camino es el del profesionalismo, tratar de entrenar bien, alimentarse bien, los mejores cuidados, si se quieren dedicar al fútbol, ese es el camino, camino de la humildad, de entrenar bien, no conozco otro, así que si quieren ir por esa profesión y dedicarse a darle con todo que seguramente el fútbol lo va a premiar, ¿no? Perfecto. En todo caso, Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación, no sé si los chicos tienen alguna otra pregunta más para poder cerrar, que todavía quedó claro, y para poder cerrar la entrevista, Valery y Daniel. Nada, solo decirte qué palabras finales le dejas al hincha, ¿no? Que está conectado en esta transmisión. No, nada, agradecerles por estos años de aliento, obviamente por el amor que sienten por su equipo, yo como jugador tratar de jugar como juega el hincha, quizás en algunos clubes me quieren por eso, por la cancha luchar como jugaría un hincha, así que que sigan alentando, que sigan confiando en nosotros que nos vamos a matar por defender esta camiseta muerte. Perfecto. ¿Daniel? No, nada más agradecerte, Sebastián, por tu tiempo y nada, esperamos verte pronto en las canchas marcando muchos goles. Muchas gracias, un gusto mío, un abrazo para todos, buenas noches. Perfecto, Sebastián, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Y, Y, compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, Sebastián Penco, sí, bien, bien, Sebastián, la verdad que compartió, dejó claro muchas cosas, ¿no? Como él dice, es un jugador que quizás no se le podrá criticar a algún partido, pero la verdad que la entrega que tiene siempre la ha demostrado, ¿no? Y él no se considera pero yo sí lo considero un referente hoy en Sportboy, ¿no? No, sí, todo es mucho, la verdad, a mí en la entrevista me ha dejado, me ha dejado que es una persona, es un profesional de un bilde, ¿verdad? Porque él, a partir de un bilde, todos sabemos aquí que no sé qué consideramos que él es referente de Boyce, es más, en la televisión, en los medios, en los portales, de otros equipos inclusive, es referente hasta en las portadas de los periódicos, sale el referente, ¿sale bien él o sale el Chucho Chá, es por ahí o el Cachito, sale, pero sale el Chucho o Torrejón, por ejemplo, creo que ahí sí básicamente es referente, pero, ¿qué sensaciones, chicos? Aparte de eso, creo que se siente bien, bueno, se siente bien, lo veo, lo veo, lo veo bien, lo veo bien en el club, sí, es cierto, aquí quiero citar a Alonso, pero creo que Alonso le respondió y con, no tiene nada que hacer que estás preguntando, le hizo otra pregunta, ya no comentó más Alonso, se desapareció, estará que se prepara para su entrevista, supongo, pero no, ojalá pueda anotar, ¿no? Más goles en esta segunda ronda y pueda ser uno de los goleadores, ¿no? De la Liga 1 Bexon, ya que en esta primera fase no salió ningún jugador como figura, ni como el once ideal, ni como el mejor gol, esperemos que en esta segunda ronda pueda ser mucho mejor, ¿no? Para la tranquilidad, más que todo, de todos nosotros los hinchas, que somos los que más sufrimos, ¿no? Vienen partidos difíciles, no es nada fácil enfrentarte a Cienciano, y esperemos también con este partido de práctica que ya llega el día sábado, puedan ir acomodándose un poco y agarrando el ritmo, ¿no? Y la idea de juego que tanto quiere el profesor Álvarez, que todavía no se llega a un, ni a un 80%, digo yo, estaremos en un 50% máximo, no sé qué opinan ustedes. Sí, igual creo que hay, el equipo deja ciertas sensaciones de lo último que se ha visto, ¿no? Creo que hay una idea que se está tratando de plasmar, me deja una sensación de que el equipo puede mejorar y puede competir, ¿no? Teniendo en cuenta de que ahora es prácticamente igual, ¿no? Todo, o sea, no hay localías por el tema del público, no hay que hacer viajes, entonces todo es muy parejo y los detalles... Aquí el que gane es el mejor, así. Claro, los detalles van a definir, ¿no? Y el equipo tiene que, tiene que tratar de sostener un nivel los 90 minutos para hacerse competitivo porque equipo tiene, ¿no? Ojalá, ojalá pueda sostener y aspirar... Y Manta también tenemos. Claro, aspirar sobre todo a un torneo internacional, si se puede algo más, genial, ¿no? Sí, oye chicos... Ahora chicos, una pregunta que yo le indiqué a Sebastián Pengo yendo a la entrevista es sobre si han armado el equipo por relación a la salida de los jugadores, ¿no? Ustedes recibieron ¿qué sensación recibieron de Pengo? Como que sí, ¿no? Que sí se ha sentido en todo caso en el equipo la salida de los jugadores, ¿no? ¿Cuál es su proceso de ustedes? Yo creo que sí, por lo dicho... Claro, y me pongo en su lugar y también, ¿ah? Porque si empiezas con un equipo a principio de año y que a mitad de año se vayan los extranjeros prácticamente y algunos jugadores del medio local como Mimbella, es algo raro, ¿no? Y no se siente tan bien. Yo creo que uno si los contratas es para que termines como yo sí, listo. Pero ojalá este nuevo refuerzo sea una buena ayuda, ¿no? para el plantel y para el equipo y puede aportar mucho. Quizás en cuanto a rendimientos... Y también el jugador que llega, porque por allá hay rumores que va a llegar uno más. Claro. Quizás en cuestión de rendimiento se puede entender salida de algunos, ¿no? Sobre todo de los extranjeros que son los que llegan acá y que tienen que llegar a marcar diferencia, ¿no? Pero por ahí hay otras salidas que llaman la atención, entonces, más allá de los niveles, trastoca un grupo, ¿no? que empieza, que hay amistades, hay conexiones, entonces, de todas maneras, ¿no? Y que se carmen una. Claro, pero para eso tienen que estar los jugadores, precisamente los referentes, mantener la cohesión y... La unión. Tienen más tiempo. Claro. No, y se ve un buen ambiente, yo he visto en los entrenamientos, la buena unión, el chucho, se van a comer sus cevichitos, los veo felices, contentos y espero que eso se transmita en los partidos, ¿no? Esa unión y el físico, lo principal, trabajar en el físico para que el jugador rinda los 90 y más, porque veíamos, ¿no? Que eso era lo que a veces fallaba, que en el primer tiempo todo chévere, pero iniciaba el segundo y veíamos como que ya desaparecía el chucho, a veces como que cachito también y son piezas claves para el Sport Boy, ¿no? Ellos tienen que estar físicamente. Claro, claro, sí, o sea, Sebastián no lo iba a decir, ¿no? No iba a mandar al frente a nadie, como se dice, pero sí, evidentemente creo que lo que más complicado era el tema físico, ¿no? Hay que tener en cuenta lo de como mencionaste durante la entrevista, la pandemia, quizás la logística, las facilidades no son tan amplias como antes, pero el equipo tiene que mejorar ese aspecto por encima de otros, poder, como dije, sostener el nivel los 90 minutos para ser competitivo, ¿no? Un torneo tan parejo. Sí, oye, acá dice, buenas, buenas, ante todo, saludos a Ángelo, que ahí nos está saludando, Ángelo, Rasmussen, saludos, Ángelo, buenas noches, un beso. ahí estuve en el Space, se está desplayando en todo, en todo su desplandor, acá Ángelo, viernes en el Space. Acá dice Tito Ormeño, chicos, buenas noches, es verdad que Tarek Carranza se va al Muni, ¿tiene alguna información? Tengo entendido que ya se cayó lo de, creo, de municipal, ¿no? ¿Tienen algo de info? Yo también. Sí, yo había escuchado eso, que se había caído, sí lo habían buscado, pero. Lo que yo sé es que sí, Muni, Muni lo llamó, ¿no? Tuvo conversaciones con el representante, como con muchos de Sport Boys, que varios equipos se los han querido llevar, San Martín también ha tenido conversaciones con varios jugadores, pero Tarek sí en el Sport Boys, y ustedes pueden apreciarlo, ¿no? En las imágenes, en los entrenamientos, y creo que va a seguir también, hasta fin de año, ¿no? Sí, si no me equivoco, Tarek Carranza estaba en la, salió, salió en, en la lista de, tú baile que sigues boys, salió en la lista de, de los dos equipos, en el partido, ese primer amistoso contra UDH, Alianza Universidad, Tarek Carranza. A ver, vamos a revisar mi lista. Perfecto, sí, no hay problema, pero lo importante aquí es pedirle a Licha tranquilidad, porque Licha a veces cuando le dicen, oye, se va a Tarek Carranza, se va a estar jugando, como que empieza a molestarse, todo el tema, ¿no? Pero yo creo que Tarek Carranza se va a quedar, le pedimos a Licha que esté un poco, claro, ahí está el despunte, acá mi hermano Oscar, ¿cómo estás Oscar? Acá dice Tarek no jugó ayer, entonces, este, entonces, de repente, por eso la gente, la gente piensa, ¿no? Pero no, está confirmado por lo visto que Tarek Carranza va a estar en el club rosado. Otro de los, otro de los posibles jugadores que se decía era sobre Branco Serrano, ¿no? A ver, Branco sí ha jugado, y está en buenas condiciones, eso es lo que yo puedo decir, Branco sí jugó y está en buenas condiciones, su físico está cada vez mejor, la Rauri, la Rauri también lo he visto, y esperemos que, no lo veo tampoco en su 100%, pero que puede ir mejorando, ¿no? Yo creo que la Rauri tiene todas esas buenas, buenas, es un buen jugador, que puede explotar mucho en el por hoy, solo hay que darle minutos, nada más, así como muchos desconfiamos, y me apunto, muchos desconfiamos de Paolo Fuentes, porque trajo una lesión súper fuerte, muchos meses, hasta pedían su cabeza y etcétera, y cuando jugó, sorprendió, ahora nadie lo mueve a, al muñequito, ¿no? Paolo Fuentes. No, claro, Paolo venía a ser titular en Boix, ¿no? Tuvo la lesión un poco complicada, pero sí, hay jugadores que, hay jugadores que no están, hay jugadores que no están, hay jugadores que no están, no están en todo su nivel, la Rauri, por ejemplo, yo no le he visto el nivel, lamentablemente para él, no, este, que logró en Cienciano, recuerdo que jugó en Cienciano, hace un año atrás y la verdad que la rompió, y de ahí ha tenido, ha tenido chispazos, ojalá que en Boix se encuentre ese nivel nuevamente. Y que no se lesione muy rápido, ¿no? Sí, 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 que no se lesione también, pero hay material, hay material para, para pelear. Sí, la branco puede ser una buena opción de recambio, ¿no? Sí. Con Bolívar, o cuando, cuando sea acumulación de tarjetas. Claro, hay, hay, en los laterales estamos cubiertos, creo, tenemos cuatro buenos jugadores. tienes a Rosain, y en banca tienes a Cabello, que también es muy bueno. sí, sí. Claro, bueno, dentro de los que supuestamente no tenían mucha continuidad con, 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 con Boix, eran, eran el blanco Serrano y la Rauri, creo que, como dicen ustedes, hay factores externos como el tema de elección, ¿no? Pero, pero, básicamente, se viene de la Liga 1, chicos, ya, por lo que dijo Sebastián, el equipo va a ir partido, partido. Claro, nueve días, y el equipo va a ir partido, partido. Qué miedo. Acá, van a ir, hay profesionales, son periodistas, así, dejando el, el, el hinchaje, ¿vale? Por lo menos a la sudamericana, yo creo que el torneo, y, y no quiero, eh, hablar un poco, un poco, se puede decir, negativo, pero creo que es complicado para una Copa Libertadores, pero creo que se puede aspirar, por lo menos a una Copa Sudamericana, Sudamericana, porque los números, en los números se puede, pero, ¿cómo ven ustedes? Pese a la salida de jugadores, ¿se puede llevar el objetivo? El cambio de técnico la ha dado vista a, a los jugadores, como que le ha repotarizado un poco, ¿cómo, cómo ven, ¿cómo ven eso? Yo creo que sí, ahora sí podemos llegar a una Copa Sudamericana, y ya, con el transcurso de los partidos, quién sabe, ¿no? Unos Libertadores, lo principal es que el equipo esté preparado, eh, mentalmente, físicamente, y todo se puede, ¿no? Y plasmar la idea de juego que tiene el entrenador, desde que llegó el técnico, ha, ha hecho muy bien al equipo, y esperemos que siga así, ¿no? Obviamente, con, el último partido en la Copa Bicentenario no fue tan bueno, para mí fue el peor partido de la era Álvarez, así sea empate, para mí es una derrota así de simple, y esperemos que el equipo se pueda acomodar, ¿no? Para, para enfrentar a Cienciano, y ir escalando, sumar de a tres, para mí ahorita, empates es como perder, lamentablemente, porque la tabla, si no, si ustedes analizan la tabla, están cerquitas, la mayoría tiene diez puntos, así que tenemos que empezar a sumar de a tres, ¿no? No contentarnos con un empate, y salir luchando, ¿no? Hasta el final. Claro. Sí, sí, claro. Yo, bueno, lo he mencionado en otros programas, hay alrededor de diez, once equipos que normalmente pelean, entre torneos internacionales, y un poco más arriba, ¿no? Entonces, en los últimos años, lamentablemente, Bois no ha sido uno de ellos, y tiene que, este año, lograr, y, y, ir al mata-mata, y estar al mismo nivel, y competir. Cienciano, por ejemplo, es uno de ellos, entonces, ganar tres puntos a Cienciano es muy importante, ¿no? Porque ha habido partidos que Bois ha sacado adelante, por ejemplo, la victoria con Huancayo, que es un rival que también pelea copas internacionales, pero tiene estos hierros, como el partido con Cantolao, ¿no? Un partido increíble que lo pierde, ante un rival que yo considero, hoy es menos que Bois, en plantel, en jugadores, entonces, eso no puede pasar, ¿no? Y eso tiene que buscar, ser, ser más regular el equipo. Sí, de todos modos, o sea, tiene que ser, y tenemos todo, eso es lo bueno, que tenemos todo, sí, solo hay que creérselo, nada más. Sí, aquí, acá, acá nos describe Tito, Tito Ormeño, y nos dice, ¿por qué dejaron ir a Rato? Creo que manejamos, creo que es simplemente porque quería más continuidad, tuvo una oferta de municipal, y este, quería un poco más de continuidad, porque no estaba, no estaba tomando, no había sido tomada en cuenta en realidad, y creo que optó por irse, y fue a mutuo acuerdo, ¿no? Concordamos con eso, ¿cierto? Mutuo acuerdo. la palabra mágica de Sport Boy, nada más te puedo decir, sí, esa es la palabra mágica de todo comunicado que pone Sport Boy, en realidad, en realidad muchas veces no es mutuo acuerdo, pero bueno, claro, es obvio, pero ya lo quieren, como, pintar de esa manera, ¿no? Pero Rato ya estaba, hace días, antes de que salga ese comunicado, que ya no iba a estar en el club, hace días ya estaba en conversaciones con municipal, no entiendo por qué manera, si sabes que el jugador, ya está en conversaciones, está a un pie de irse del club, ponerlo a jugar en un partido tan importante, porque el partido de la Copa de Centenario, que nos eliminaron, era para mí el más importante, del año, y poner a un jugador que ya está pensando, en su otro club, ¿no? en lo que va a ser su futuro, y fue el peor partido, de a peor rato, ¿no? No hizo nada bien. Sí, sí, acá dice, bueno, se puede saber si puede traer a Manco, ya que su equipo no es titular, no, Manco no va a venir, por lo visto, el Gero no está en planes de hoy, ¿no? ¿O tiene alguna información al respecto de ustedes? Manco no está, tiene cariño, ¿ah? Tiene cariño el club, y a los hinchas, pero, con el señor, Johan Vázquez, como que hay algo ahí, ¿no? Sí, bueno chicos, en todo caso, ya yéndome a la parte final del programa, ya hablamos a lo que supuestamente, Boise aspira partido a partido, pero, ¿qué sensaciones? No hemos hablado del técnico, o sea, yo le pregunté, que hay un, se nota un cambio abismal, entre lo que era Cardama, y lo que era, si bien es cierto, Sebastián no ahondó mucho del tema, y se sabe, y se entiende, obviamente, porque un jugador, no va a hablar un poco mal, de su material director técnico, pero, ya habló mucho, de la culpa, de cada jugador, cada jugador, así es, y obviamente, creo que, fue un mensaje político, pero, ustedes, ¿cómo, cómo perciben, ¿cómo perciben eso? ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me deja, ¿no? ¿Quiere comenzar? Sí, me deja, me deja, sensaciones, más positivas, que negativas, ¿no? Pero es cierto, como mencionó Valery, falta todavía, ¿no? No tiene tanto tiempo, seguramente va a llegar, por más, tendrá que acomodar, y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, este, lo que sí estoy seguro, es que, con Cardama, ya, ya creo que el equipo, no caminaba, y no iba a encontrar un segundo aire, ¿no? Entonces, lamentablemente, le pasó, y, este técnico, probablemente, encuentre, ciertas cosas, ¿no? Quizás el último partido con Comercio, no fue la, la mejor versión, quizás por ahí, también poner a, a Piero Rato, yo también estoy de acuerdo, cuando la cabeza está en otra cosa, no vas a rendir, pero también, una cierta, quizás, autoconfianza, ¿no? Un exceso de confianza, por jugar contra un equipo de Liga 2, a veces eso pasa, no, no solo en Bois, sino en cualquier equipo, que juegas contra uno de menor categoría, y como que entras, lo hemos visto, la selección peruana, cuando jugó con El Salvador, creo, y perdido, ¿no? ¿Por qué entras con un cambio menos? Entonces, esas cosas tiene que darse cuenta el técnico, y manejarlo, ¿no? Porque eso te puede pasar, por ejemplo, pasó con Cantolao, me parece a mí, Entraron con un cambio menos, si te resta el partido. Pero había un cambio, ¿no? O sea, yo sí noté, yo sí vi un cambio abismal, ¿ah? En el equipo, o sea, yo no sé si es porque cada técnico que entra, siempre los primeros resultados son positivos, pero, pero voy a no. Lo que pasa es que querías a Cardama afuera desde el día uno, pues. Entonces, es un cambio abismal, No se vale así, pues, no se vale. Un cambio abismal, pues. Un saludo a Carlitos Hernández, si estás viendo ahí la televisión. Carlitos Hernández, me contaste a su hashtag, pero, Cardamao, y yo lo golpeé cuando está en el piso, a mi salud, a mi hermano Carlos, ¿sabes qué tal? Pero tú, Valeri, ¿es esa misma percepción que eres tú, Valeri? Esa misma percepción. ¿Cómo dicen, no? Cuando hay un cambio en un equipo, siempre trae cosas positivas, y desde que llegó el profesor Gustavo, se vio que fue así, y esperemos, ¿no? Que siga siendo de esa manera, cambió el sistema, ¿no? Del juego, hizo cambios radicales en el equipo. Y como él dice, ¿no? Va a tener esa base de los que tienen más experiencia, que ese es su, como su columna vertebral del equipo, con los que tienen más experiencia, ¿no? Y también darle, ojalá le pueda dar un poco de oportunidades, ¿no? A los juveniles. También felicitar, ¿no? Al Justin Alarcón, que para mí está haciendo un gran torneo, muchos lo critican. La verdad, para mí, el jovencito, jugador, como quieran llamarlo, está haciendo un excelente torneo, y ahí están los resultados, ¿no? Que lo llamen a la selección, a los microciclos, lo llenan de confianza, ¿no? Y ojalá el técnico lo pueda seguir utilizando, y quién sabe, ¿no? Que también pueda comenzar arrancando el partido. Y también decirle que si ya le va bien a Gustavo Álvarez, y que le va mal en dos partidos, no estén pillando su cabeza. Dejemos de ser un equipo que cada año cambia tres técnicos. En una temporada cambia tres técnicos. Quedémonos con una base, ¿no? Que no se ve tan bien que cada año estemos cambiando de técnicos, de tantos jugadores. Ojalá podamos este año mantenernos con una base, y el otro año nos puede ir mejor, ¿no? Desde el principio. Eso es mi parecer mío, ¿no? No lo veo nada bueno estar cambiando a cada instante de entrenadores, de jugadores, porque desde el principio del año, tú sabes a quiénes vas a llamar, uno sabe a quiénes van a llamar después para que lo vengas a sacar, y que nuevamente el otro año nos comience con la misma mentira, este año va a ser diferente, hemos traído a tal jugador, y los incrédulos, los tontos, les creemos, como siempre, al señor Johan Vázquez. Ojalá no deje de estar llamando a amiguitos, a recomendaciones de tal persona. Por favor, miremos un poco más el perfil de los jugadores, ¿no? Y que lleguen jugadores que realmente, han tenido una buena temporada, en sus anteriores equipos, que no hayan tenido un parate futbolístico, ¿no? O sea, Vázquez, ha salido con todo, ¿no? Vázquez, sorprende, ha salido vacío, con toda la furia. No me digas más, porque yo soy capaz de llamarlo a Johan ahorita, y yo... ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Aquí hay una pregunta de Hernán Urbina, y dice, por favor, ¿me pueden decir que esta segunda rueda, es todos contra todos, pero una sola rueda, es confirmado, es una sola rueda. es una sola rueda. 17 fechas. 17 fechas. Chicos, y en todo caso, ya para ir finalizando, con la transmisión del programa, ya hemos hablado con Sebastián Penco, ya hemos tocado cierta parte de lo que Sebastián nos dijo, ¿no? en el tema de fútbol, pero, pero en el aspecto, en el aspecto de los jugadores, ¿quiénes para ustedes son los más bajitos, y los más altos? O sea, ¿cuál es su balance de ustedes? Así, los más bajitos ya se fueron ya. Claro, a eso iba, a eso iba. ¡Odio! Entonces, y bajo. Entonces, estamos de acuerdo con la salida, era consecuente, bajo rendimiento. A eso es lo que iba a ir. Yo estoy de acuerdo con la salida, al menos de los extranjeros, los niveles eran muy flojos. Del Piero también, ¿ah? Pero, a mí en verdad, no me pareció esa salida. Yo, como el administrador, los que están ahí metidos, tenían la posibilidad, ¿no? de que el jugador se quede y pueda rendir un poco más. Y ahora sí, el más bajito para mí, como dice Tito, es Uribe, ¿no? No sé si ustedes opinan lo mismo. Lalo. Lalo Uribe. Lalo Uribe. Mira, para mí, mi percepción, y para darle paseo ahorita, bueno, antes que proceda con Daniel seguro, de repente, mi percepción es que en este equipo faltaría irse, porque, a ver, no es raro, en mi opinión, no sé si lo comparten, y lo digo a ver que usted qué opina, es raro que jugadores, bueno, si bien que se han salido los jugadores que ya, de bajo rendimiento, pero es raro que Blanco Serrano, en la fase 1, no haya sido tomado en cuenta, inclusive en la fase 2, por lo menos partidos oficiales, tampoco. Y eso también lo traslado a la Rauri. No sé, no sé, bueno, sé que la Rauri ha estado lesionado, y también Blanco Serrano ha lesionado, pero muy a partir de las lesiones, porque no están lesionados, la apertura y bicicletenario no están lesionados todo el tiempo, no han sido tomados en cuenta, entonces yo me pregunto, ¿será por algo? ¿Será por la parte futbolística? ¿Qué opinan ustedes al respecto, no sé, usted cree que va por el club fútbol, el paladar futbolístico del técnico? Porque no es raro que dos técnicos no lo tomen en cuenta. Una vez, dijo Gustavo, bueno, dijo Gustavo Álvarez, que por lo menos, por ejemplo, en el caso de Ibargón, no estaba al nivel ni del segundo, ni del tercero. Me supongo que mediante esta misma idea, debe estar Blanco Serrano y la Rauri, ¿qué opinan? Yo opino que es por el tema futbolístico, seguro no los han encontrado, en el nivel que el técnico lo quiere, porque tampoco vas a poner a la cancha a jugar a un jugador que no está a su 100%, es ilógico, uno tiene que poner a jugadores que realmente uno ve que está en actas condiciones. Por ejemplo, yo tuve una charla con el técnico interino, si no me acuerdo, si se acuerdan por ahí, a Layo, y yo les pregunté, ¿no? sobre los juveniles, porque yo en mi esquema, en mi once, puse a un juvenil, y varias personas me respondían, no seas mala, le falta todavía, y le pregunté al técnico, ¿qué tal? ¿Cómo ve a los juveniles? y me mencionó que solo veía a Larcón y a García con ese 100%, que a los demás todavía hay que trabajar mucho en ellos, y seguro también es lo mismo con Serrano, el tema físico es lo principal, ojalá ya sea en actas condiciones, pero igual, el titular es Bolívar, pero que salga en banca, aunque sea, ¿no? Sí, yo también creo que va por el tema de nivel futbolístico, ahora, una cosa, porque tú lo has mencionado, creo que has mezclado un poco, Erick, una cosa es el nivel futbolístico en el que pueden estar, y otra cosa es el gusto futbolístico que tenga el entrenador, ¿no? Correcto. Claro, es un entrenador que te pone la X, y no te considera. Claro, entonces, a mí me parece que es más un nivel en el que están ellos actualmente, un tema ha sido las lesiones, y bueno, no han podido encontrar su mejor nivel, pero sí, pueden ser jugadores, sobre todo, o sea, creo que los dos son piezas que pueden ser importantes para el equipo, no sé si como titulares, pero al menos como recambio, ¿no? Como recambio. O que puedan estar en el nivel, porque sí me parece que hay jugadores que son titulares, y, pero ellos tienen que estar ahí a disposición, pues, ¿no? Correcto, pero en todo caso, ¿tú crees que va por el gusto futbolístico, o va por el tema? No, nivel, nivel, nivel futbolístico, a mí me parece es nivel, no, justo o no. Claro, yo también. Y mi última pregunta, para ustedes, no me digan tres, solo quiero que me digan un jugador, para ustedes, en esta primera ronda, y la, de la Copa Bicentenario, ¿quién ha sido el jugador, el mejor jugador de Sport Boys? Yo ya tengo el mío. Mira, yo también voy a decir, pero, para mí es el arcón, ¿eh? No seas más, lo que es Daniel, está ahí. Sí, para mí es el arcón. ¿Pero qué? ¿Yo? ¿El mejor? ¿En toda la fase? Para mí es el arcón. Sí, para mí es el arcón. Creo que ha sido el más regular. Lo que pasa es el que ha sido el que ha estado más regular. Lo que pasa es que tú después del primer partido, al hombre con 18 años, lo mandaste al retiro. A ver, yo no tanto. Al inicio me molestó, ¿no? Un reviso, revisemos este, porque está grabado, y vamos a ver, a mí me parece que el arcón, siendo joven y todo, en un nivel, no te voy a decir que ha sido una estrella, ¿no? Pero creo que ha sido el que ha estado más regular. En un equipo que no ha tenido rendimientos altos. Claro. Claro. Sí, pero, a ver, yo, tu fundamento está perfecto, ok, Daniel, pero, pero, yo sé que ha ido de menos a más, pero al ser mejor jugador de partido, tú lo ves, porque tiene una evolución, y ser un chico de 18 años, ¿crees que por eso es el mejor jugador de partido? Yo creo que el partido clave. Del partido, no. O sea, de la fase, de toda la parte que vamos. De la fase, de la fase me pareció que fue lo mejor. ¿Y qué opinas de Cachito? No lo ve. A ver, ¿cuál es tu podio? ¿Cuál es tu podio, por ejemplo? ¿Cuál es tu podio? ¿Cuál es tu podio? No, primero di tú, Eric. Claro. ¿Quién es el mejor de ahí? Cada uno da su podio. Uno, uno. Yo voy a dar tres, ¿no? ¿Tres o quieren uno nomás? Tres, mi podio es tres. Uno, primero uno. El top tres, a ver, el top tres, para mí, para mí Cachito ha sido fundamental cuando jugó. ¿Cuándo jugó? Ahora que haya tenido temas con Cardama, que no lo lleva, que le puso, le viene a coger ahora, temas aparte. Pero, con Cachito, creo que marcó diferencia en varios partidos. Y varios partidos, yo no sé, yo sé que es un jugador grande, que me supongo que el tema físico ya no debe ser como antes, pero, ¿el hombre cómo corría? A mí me sorprendía, y dije, ¿o qué? ¿Qué? Estaba así, ¿o de qué? Cachito y Cachito. Y para mí, aquí, Ibai es hincha de Cachito también, por ejemplo, yo creo de Cachito, en primer lugar, un pollo, un pollo después de Cachito, yo pondría Álvarez, Álvarez no le tenía mucha fe, pensaba que Medina iba a subir su nivel, pero me sorprendió, ¿qué te puedo decir? El Pato Álvarez está poniendo seguridad, y el tercero, y me gustaría verlo más, es Paolo Fuentes. Paolo Fuentes está en un nivel, para mí, que me ha dejado callado, lo podría primero, así es, pero el hombre recién está jugando los partidos recién, sé que ha quedado un poco más de tiempo, pero a mí Cachito, Álvarez, y Paolo Fuentes, para mí, son los mejores jugadores de Bois, no sé si, por el supo de ustedes tres, a todos, a todos, le pase, Jotita, mi hermano, ¿cómo está, compadre? Tenemos un infiltrado de alianza, aquí compadre, que está mensajeando, el Bois tenía que ganar, los partidos del insincenario. ¿Para en todas? ¿Para en todas? En todos los spaces para, Jotita es un personaje del Twitter, y bueno, mi podio mío es, Jeremy Rostaini, como primera figura de Sport Bois, de, de mitad de año, luego Cachito, para mí Cachito es, el jugador, con, más creativo de Sport Bois, cuando falta Cachito, y no está en su 100%, creo que el equipo, no va bien, no va en buen camino, y el tercero, que está ahí, compartido, con Paolo Fuentes, y Alarcón, ¿no? Me gustaría un poco más verlo, a Paolo Fuentes, porque ha tenido, buenos partidos, y obviamente tengo que rescatar, ¿no? Alarcón, para su corta edad, está haciendo un buen torneo, junto al Sport Bois, y espero siga siendo así, ¿no? Que tiene mucho talento, chiquitiquitin, la puede romper, no sé, cada uno tiene sus opiniones, a ver, mi amiguito, que solo dio un, un nombre alarcón, ¿cuál sería, el segundo y el tercero? El segundo, el Pato, y el tercero, Rosteyn. Rosteyn. El Pato, el Pato, Rosteyn, aquí, allí lo dice. El Pato te da seguridad, yo siento que el Pato, el Pato te da seguridad, sabes, salir jugando, cosa que al otro, el arquero, no. Sí, y sacó un montón de goles, goles hechos, varios goles sacó, también había cierta desconfianza, por el tema de la indisciplina, por lo que había salido en ese anterior club, rindió bien, rindió bien. Claro, rindió bien, y, no sé qué opinan ustedes, para mí Jonathan Medina está bien en la banca, ni en la banca, ¿no? Porque es el tercer arquero, porque a veces sale en lista el otro arquero, que es la mesa. Lo que pasa es que en el fútbol de ahora, necesitas manejar mucho los pies, los porteros, ¿no? No te alcanza, tienes que ser pues un súper portero, para atajar todo, y que no te alcance para jugar con los pies, ¿no? Y hoy es importante, y eso Jonathan no lo tiene. Claro, él es atajador, ¿no? Quiero que sí es atajador, atajador es atajador, es atajador, pero si no está en su mejor nivel, entonces es un poco difícil competirle al Pato, ¿no? No, yo creo que el Pato es el que llegó, vino a ser titular. Sí, sí, no, sí, obvio, obvio, hay jugadores que han llegado, son titulares, saben que son titulares. No, y no, mira, la verdad, voy por encima de todo, ¿no? Pero, a ver, lo de Medina, ya va desde 2019, que tuvo un, bueno, de menos a más, fue un nivel considerable, pues estaba en el top de los mejores arqueros de la liga, con él, gracias a él, salvamos el descenso, la permanencia, luchamos la permanencia, y salvamos el descenso prácticamente, porque él fue muy influyente en todos los partidos, pero, en el 2020, yo noté ya un bajón, creo que lo hablamos, Daniel, en las transmisiones, y había una merma, eh, eh, en Medina, ¿no? y creo que eso también se basa, no sé si recuerda conmigo, es que no ha tenido, desde el año pasado, básicamente, un suplente, o, o un arquero a la par, que le pueda dar competencia, yo lo veo así, yo lo veo así, no, no, no le veo que ha tenido competencia, y eso, no sé si se ha confiado, no sé si en Boys, hay un preparador, hay preparador de arquero, si no hay un, se puede decir un coach, en la cual, o un psicólogo deportivo, que le pueda orientar, y no bajar su nivel, porque, la verdad es lamentable, que veas un Medina, que está en el, en el ranking del top 3, de los mejores, en el 2019, y en el 2021, y en el 2020, ya baja, baja, y en el 2021, eso voy, este, vale, y en el 2021, no puede ser que ni figura en lista, o sea, ni en lista. Claro, ya desde el año pasado, se veía que, el Medina del 2019, iba bajando poco a poco, ¿no? Atajó muchos goles, no hay que negarlo, pero también fue, uno de los arqueros, que más goles en contra tuvo, ya tenía que tener, alguien de buen nivel, ¿no? Para mí, Gambetta también, es un buen arjelma, las veces que le ha tocado, Gambetta, es un arquero, que ha sabido hacer bien su labor, y ya, pues ahora con Patricio Álvarez, creo que tenemos el arco asegurado, ¿no? Patricio, mi podio es Patricio, Gambetta, y Medina, ¿no? Que, en las fotos, en los videos que vemos, como que hasta, subidito de peso está, no, no hay una competencia, ¿no? De quién es titular, porque lo veo subido de peso, no parece un, futbolista profesional. Medina parece, parece que está jugando, está jugando de otra, ¿cómo lo ves? Le estamos dando de alma, Medina, yo creo que Medina tuvo un buen año, ese 2019, y habría que revisar cuándo más tuvo otros buenos años, ¿no? O sea, hay que tener consistencia también, por ejemplo, el Pato es un arquero, en Melgar, en Cristal, demostró, puedes tener un partido malo, o cuatro, cinco partidos malos, o hasta un torneo, quizás corto, pero normalmente es un arquero que da seguridad, Claro, ya han sido convocados, solo que por esa indisciplina ya no lo tomaron en cuenta, ¿no? Sí, pero hoy debe estar, o sea, hoy debe estar entre los mejores arqueros del campeonato, tranquilamente, ¿no? Correcto. Sí, concuerdo contigo, Daniel. Acá dice Ángel, dice, creo que el más regular fue Patricio Álvarez, desde que asumió el titularato, dice. Luego Cachito y Torrejón. Bueno, Torrejón no se ha olvidado de Torrejón, Torrejón no se ha olvidado de evolución, ¿eh? Evolution is my name. No, no es, ha sido este, este, si ha evolucionado, no lo coloco, no lo coloco a Fuentes, porque estuvo mucho tiempo parado. Por eso yo creo que lo pongo en el top 3. Poco, poco partido para Fuentes, como para evoluarlo, ¿no? Ah, y nos hemos olvidado, creo yo. A veces Rosy también, Rosy, oye, Rosy para mí es más, Tito del polio. Tú te has olvidado, nosotros, ¿no? Él, él, yo he dicho, yo eres el primer en mi polio. Yo he dicho que mi polio es Rostain. Y yo también puse a Rostain. Ah, no, 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 no he olvidado. Tú estás distraído, compañero. No, no, no. En nuestro polio está Rostain, sí o sí. No hablan de borracho. No, perdón, no, escúchame. El tema, me retracó, lo que sucede aquí, es que yo pensé que hablaba de Justin Alarcón, no de Rostain. Rostain, para mí. Como tú le quieres dar un palo, como sea a Justin Alarcón, pero no, no va a ser así, compañero. No, no, mi polio, y me retracó, es primero Justin Alarcón, Justin Alarcón, segundo Carachito, y tercero Paolo Fuentes. Ese, ese, ese. Yo se equivocó, ya, escuchaste, que has grabado, y esta partecita. Estoy bajando, estoy, estoy bajando, este, estoy acomodando, porque en realidad no he olvidado ese punto. Acá dice, claro, justo Anjo lo acaba, lo acaba de, cómo se llama, hacer a Corral, y digo, qué raro, y yo, yo, Rostain me he olvidado, y haya puesto a otro, bueno, en fin. Acá dice, Gambetta puede ser, aquí lo titular, dice, en cualquier equipo de la Liga 1, está mejorando cada temporada, aquí el Oscar, está enterrozado, saludo, mi brother. Y si Gambetta puede ser titular, aquí lo titular, en cualquier equipo, dice, de la Liga 1. ¿No? Yo, hay algo, hay algo con ese comentario también, ¿no? O sea, de Gambetta, hay, hay, después de mucho tiempo también veo, que hay ciertos jugadores jóvenes, que están encontrando cosas muy interesantes, ¿no? Eso Boy se lo había perdido un poco, y creo que ahora están empezando a aflorar más jugadores, que muestran muchas cosas interesantes, ¿no? Esperemos que se puedan consolidar, ¿no? Y sean también una mano para, para los jugadores de experiencia. Ese es bueno. Ese es bueno, por ejemplo, cuando llegó Rostain, la gente, y muchos, lo veían como suplente de Carlos Cabello, y poco a poco, día a día, con el trabajo habitual, yo también, con el trabajo habitual, se fue ganando ese lugar, ¿no? en el once, y ahora es titular fijo, yo no lo muevo a Jeremy Rostain por nada del mundo, ¿ah? Si es, que Dios me lo tenga protegido, y que no se lesione, ¿no? Pero igual tienen ahí en banca, a Carlos Cabello, que también hace un buen trabajo, y está esperando, ¿no? Un error, nada más. Sí. Oye, chicos, y en todo caso, en todo caso, el pollo sería, para todos, Rostain, ¿cierto? Jeremy Rostain, me equivoco, claro, Rostain es primero, entonces, Jeremy Rostain, estamos cerrados, Rostain, entonces, perfecto, cuando lo entrevistemos, no digas Justin Alarcón, no te vayas a equivocar, es que Jeremy Rostain, por favor, que lo vas a poner en un chico. Es que a mí, Mariel, también, este, creo que, también, el mejor jugador, era, este, ¿cómo se llama el chico? Justin Alarcón, ¿te acuerdas o no? El mejor jugador de un partido, te gusta el chico, ¿no? Claro, sí, a mí me vacila, y siempre lo he dicho, siempre, como que debajo con algunos colegas, por ejemplo, a Alonso Mesa no le gusta cómo juega, Justin Alarcón, veo que a veces le da con palos, pero a mí no, a mí no. No sé qué partido fue también, que creo que fue el mejor del partido, Justin Alarcón, creo que fue el segundo, el tercero que jugaba, sí, 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 o sea, la rompió ahí, o sea, esa es la capacidad que puede llegar a tener, le falta más regularidad, realmente experiencia. Con este roste que tiene con la, con los chicos que están en, en la selección, en ese microciclo, pueda afiasar su confianza, ¿no? Y juntarte, ¿no? Con ese, en ese ambiente también te ayuda mucho, ¿no? Porque ahí están jóvenes con mucha experiencia, como Yuriel Selly, como Aarón Sánchez, que son, están en la Liga 1, y son titulares, pero, son chicos con una categoría muy alta, ¿no? Que están, sonados muchas veces en el extranjero, y eso le va a ayudar mucho, a Alarcón, así no quieran mis compañeros. Perfecto, chicos, ya para ir finalizando, y con el programa, voy a, ya hablamos de que Boyz, supuestamente, tiene opciones, por lo menos a una copa internacional, hablamos de algo, Sebastián Penco, así no hemos hablado, y para poder terminar, no hemos hablado sobre los tres bajitos, ¿no? Hemos hablado de los tres podios, de los, de los que tienen mayor resultado, de los que tienen mejor, pero más, pero cuáles son, para ustedes, los más, los, su top tres, de los más bajitos en Boyz, el top tres. Comenzamos con Paderie. No, no, conmigo no confieses, confieses con Daniel, Daniel. Daniel. Y Barwin era, ¿no? Y Barwin, cerrado. Y Barwin, sí, cerrado, porque no, no, no le veía ni siquiera, condiciones. Y Barwin, Cardoso. 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 Y, y la verdad, por lo que venía mostrando, ha estado flojo, en realidad, Medina, ¿no? Medina, me pareció que ha estado bastante flojo. Sí, concuerdo. Valery, tu top tres, de los más bajitos en Boyz, ¿cuál es tu balance? Como primer, como primer lugar, también lo pongo a, y Barwin, segundo, Jonathan Medina, y el tercero, Cardoso, ¿no? ¿Y por qué, y por qué Medina lo pones más, más, si Medina solamente jugó un partido, nada más? Y ese partido jugó horroroso. ¿Bajo qué criterio? Por eso mismo, por eso mismo, lo pongo por, el segundo puesto, y por, su estado físico. Ah, ahorita, así que, Cardoso, también, muy bajo, yo, la verdad, cuando vi los videos de Cardoso, y cuando lo entrevisté, porque yo tuve el honor de entrevistarlo, apenas llegó, al Callao, y la verdad, dije, pucha, qué buen jale, qué buen jale, cuando acabé la entrevista, hasta le hicieron su fly, y a todo como un crack, que llegaba Sport Boys, y poco a poco, partido a partido, iba decepcionando, ¿no? Y esperemos que eso no pase, no vuelva a pasar, porque los extranjeros tienen que marcar la diferencia, los extranjeros vienen para aportar algo más, que los jugadores que están aquí, ¿no? Esperemos que Campana, pueda, hacer eso, ¿no? que luego no estemos con un arrepentimiento. Claro, lo que pasa es que, por YouTube, bueno, ahora YouTube, ¿no? Pero por video, a veces uno es crack, porque grabas 5 o 10 minutos, como dicen, Como me dijo mi papá. El cuto de Guadalupe fue independiente, con videos, imagínense. Claro, mi papá me dijo lo mismo, ningún jugador, ningún representante, va a poner los peores partidos, de su jugador, siempre van a poner los mejores, y ya pues, al hincha lo engañan de esa manera, ¿no? Pero, al gerente deportivo, no. Al que no deberían engañar, más bien, es al gerente deportivo, a esa gente, ¿no? Al hincha, ¿no? Ellos saben a qué jugadores traen, y ya mucha recomendación, que me recomendó tal fulano, que fano y tanta cosa, ya no, pues, miremos un poco más, como les dije, ¿no? El perfil de los jugadores. ¿Cree que cerrado? ¿Tú puedes ver? No, ya mi podio es cerrado, es este, el colombiano, el colombiano, el colombiano Ibargüen, y ni siquiera me da ganas de nombrarlo, sí, concuerdo que Medina, parejo, es más, creo que Medina puede ser primero, bueno, perdón, primero, el más desastroso es Medina, para que le hagan ese gol, y después entiendan cómo será ahora, el segundo, Ibargüen, y el tercero, obviamente, Cardoso, no, Cardoso, ese es mi top 3, pero en ese orden, el más horroroso para mí, es Medina, Medina, el mejor que se le ha pasado nunca, ¿de verdad? yo me asombré cuando vi esos goles, churretas que le hacían a Medina, yo me asombré, qué raro, qué habrá pasado, ¿no? ese era mi top 3, y finalizando, pongo algo en la mesa, ahora le dito, ¿creen que Cardoso hizo daño al equipo? ¿daño? sí, congeló jugadores, equipos sin idea de juego, este, jugadores con bajo rendimiento, que no lo ponían en su posición, ¿qué más? este, o simplemente fue circunstancial por cada jugador, ¿creen que la, que este, esta fase 1, y esta, estos partidos, que te voltean el partido, fue culpa solamente del jugador, cualquiera, es un conjunto, yo creo que es un conjunto, ¿no? entrenador, el entrenador, los jugadores, y obviamente, ¿no? que quien estaba metido, en todos los entrenamientos, ¿no? Renzo, tú ibas a, a los entrenamientos, y él estaba ahí metido, es un conjunto, todos tuvieron ahí, una mea culpa, ¿no? no hay que solo, echarle la culpa a Cardoso, no. pero afuera, te fijas, para afuera, o sea, ¿tú crees que en realidad, eh, Cardoso, no ves bien, que haya congelado, a cachito, por lo menos, y a otros jugadores, si hicieran jugado o nada, o crees que pasó por decisión, o técnicas, no sé, ¿cómo explicas tú, por ejemplo, mediante lo que tú dices, que voy a desnortar en el partido, o sea, y el partido no jugaba nada, o qué? ¿Qué fue? ¿Me escopió? Sí, sí. Sí, sí, me llegó, ahora recién, como que te escuché lento. Sí, algo tarde, también. Ya, comenzamos con Daniel, Daniel. ¿Eres tú o yo? No, no, ya, Daniel, ya yo se pude visto ahí, Daniel, ¿cómo es eso, lo que te está indicando hace poco? ¿Le hizo daño, le hizo un conjunto? Yo creo que va más que el director técnico, influyó mucho, que el equipo no juega nada, para mí. No sé, lo que pasa es que el técnico se queda, ¿por qué? Porque hay supuestamente un plan de trabajo, ¿no? Hay una idea de juego, lo que quieres. Yo lo dije comenzando, o sea, Cardama, ¿qué ha logrado? No es por menospreciar su carrera, porque ha dirigido muchos equipos, Alianza Atlético lo hizo un equipo competitivo en sus años, pero, ¿qué es lo que quieres? ¿A qué aspiras? Cardama llegó y logró salvar del descenso. Quizás el nivel, para lo que quiera aspirar al Bois a la siguiente etapa, no era lo que él podía plantear. Yo no sé si él le hizo daño, ¿no? A mí lo que sí me parece poco llamativo, es que hayan llegado jugadores de muy bajo nivel del extranjero, y que yo estoy muy seguro que él no los pidió, que más se los pusieron, ¿no? Ese era lo más delicado, ese es lo más delicado. Entonces, quizás por ahí, ¿no? Pero, voy a ser un equipo que no sostenía los partidos, o que se los volteaban, pero a mí me parece más por un tema físico. También. Porque para empezar, porque para empezar, porque para empezar, los empezaba ganando, o sea, no es que no jugaba nada, ¿no? Claro. El tema era sostener el nivel, entonces no sé si le hizo daño, a mí me parece que no era el indicado para lo que el club quería este año, pero... Y la verdad, hasta teníamos un buen preparador físico, el profesor Ramón. Ramón Báquez es un preparador físico a uno, para mí, tiene varios títulos, con varios equipos, y me sorprendió bastante. Son una serie de cosas. Es un buen punto. No todo se comienza a juntar. Si no recuerdan, a comienzos de año, si no me estoy equivocando, a comienzos de año hubo muchos contagios en Boys, ¿no? Creo que fue el equipo que más contagios tuvo de COVID. Ya, eso, ese es el jugador, o sea, esas son cuestiones ya propias, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? es un poco de todo, ¿no? Yo creo que el técnico no era el idóneo, pero los jugadores también, ¿no? O sea, tienen que, todos tienen que tirar por el mismo lado. Cuando no tiran por el mismo lado, cuando hay diferencias, ya es complicado. Bueno, Y ahí voy, ¿no? No sé, Eric también estuvo en la conferencia de prensa del profesor Gustavo y dijo, ¿no? Que esto, este barco lo remamos todos, lo remamos todos juntos. El comando técnico, hinchas, los periodistas que se dedican a Boys, la administración, todos juntos tenemos que remar este, este barco, ¿no? Para conseguir buenos resultados. Sí, pero ¿sabes qué? Daniel, Valerie, lo que yo percibo, que obviamente tú puedes tener jugadores con COVID, jugadores lesionados, que en realidad fue un, los lesionados fue algo, de verdad, inaudito en Boys, en Boys en realidad tuvo muchos lesionados. Una lista larga había. Sí, sí, sí. Muy aparte de eso, yo creo que sí, desde hoy a la derecha, hay jugadores que estuvieron por debajo de su nivel. Pero, yo creo que tiene que influenciar mucho el técnico, más que el técnico, ha influenciado mucho el técnico, porque creo que, por ejemplo, a Chucho, lo pone a hacer funciones defensivas, desordenándolo, a Chucho Chávez, y generando una mala percepción al hincha. Muy aparte de que Chucho ahora no tiene ese recorrido que tuvo antes. Creo que para mí fue un error, un error bastante garrafal, que sentara a Cachito cuando estaba en su mejor momento con Boris. Al sentarlo a Cachito, se notó un cambio drástico de fútbol, mermado en los, perdón, en boys. No había, no había, esa, esa, esa creación en el medio campo, y lo perdió. Concuerdo contigo, en el inicio, en el inicio de la temporada, por ejemplo, Torrejón no estaba bien, Rothstein se dejaba, se dejaba expulsar, el chico, Jeremy Darcón, entraba, hacia una pista, pero, yo tengo el error, perdón, pero, pero ahí se quedaba, nada más. Y, en este caso, no había un equipo, Sebastián Benco estuvo lesionado, y de ahí cuando entró, hizo un par de goles, y estamos en toda la fase 1. Entonces, lesiona jugadores claves, y en declaraciones, me dio mucho que pensar, creo que se está pensando mucho de la antigua, pues, Freddy Cardama, pero mi balance es que se ha hecho daño, porque ha tomado muy malas decisiones en contra del equipo. Yo no veo, a ver, el boys, como dije anteriormente, en anteriores transmisiones, programas, el boys es como una empresa, el boys, me supongo, debe tener una jerarquía de posiciones, un oligograma de funciones, en la cual uno puede salir a declarar, por ejemplo, que yo no tengo ningún jefe, o sea, yo simplemente hablo con la administración, es decir que, entonces, Roberto Cheput, que en cosas está pintado, esa es la forma en la cual un equipo, es 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 un equipo profesional, un equipo profesional, va a jugar, va a hacer las cosas como si fueran en su chacra, o sea, hay un tema de jerarquía que se debería respetar, y yo creo que eso sí le hizo daño a hoy, quizás, coge a jugadores, le hizo poner jugadores que quizás no era su posición, y los estaba pasando a poner su posición a jugadores, jugadores que quizás tenían otro puesto, lo puso en una determinada posición, y yo creo que sí incluyó mucho, yo sí incluyó bastante, va por ahí, va por ahí, bueno chicos, en todo caso, vamos a cerrar el programa, gracias nuevamente, porque ya se le fue la luz a, se le fue la luz, ya se le fue la luz, se le fue la luz a Valery, en todo caso, le comunicamos a toda la hinchada, que este programa está vía podcast, en la fuerza de empeño, lo pueden escuchar vía podcast, cuando estén en el trabajo, cuando estén en la universidad, cuando estén quizás, pasando su perro, de una manera más tranquila, hemos hecho una entrevista interesante, Spotify cierto, ¿no? Spotify, así es, y lo pueden... Explica bien, porque yo no sé mucho de esas cositas, no, claro, y ahora estamos ahí, este, Jesús Marrufo de Mesa, dice, bien hija Valery, saludos señor Jesús, excelente la entrevista, también por parte de Valery. Listo, Erick, muchas gracias, por la invitación, igual, a todos los hinchas, que han estado comentando, han estado interactuando, y nada, no vienen más sorpresas, no hacen entrevistas, así que atentos, muchas gracias Erick, saludos. Todavía no te vayas, todavía no te vayas, cerramos por interno, Daniel. Nada, muchas gracias Valery, por haber estado hoy, este, bueno, y saludos a toda la gente, de Sport Voice, hay que alentar, desde casa obviamente, todavía no se puede ir a los estadios, y nada, a confiar en el equipo. Perfecto, vamos hoy, vamos hoy, nos cerramos por interno, listo, listo, nos vemos por interno, vamos hoy, nos vemos.